Mientras esperamos la aprobación de una vacuna que ayude a prevenir el COVID-19 debemos aprovechar todas las que ya existen para prevenir enfermedades crónicas que se pueden desarrollar si contraemos otro tipo de virus como por ejemplo el virus de papiloma humano y ahora que aunque de forma distinta nuestros hijos están reanudando su curso escolar es un momento idóneo para revisar si quizás ya le corresponde administrarle esa primera dosis de la vacuna contra el BPH o en inglés HPV, el Human Papiloma Virus. Ah, que tengo dudas, pues para eso estamos. Soy Grenda Rivera y a nombre de la revista Medicina y Salud Pública les doy la bienvenida a este foro que hemos creado para atender todas sus preocupaciones, todas sus inquietudes en relación a el virus de papiloma humano, los tipos de cáncer que se pueden desarrollar de ese virus y cómo lo podemos prevenir porque tenemos herramientas. Y en este foro hay unas mujeres extraordinarias, profesionales de la salud que trabajan con este tema desde distintas esquinas. Les voy a presentar primero a la señora Marta Sánchez, ella es directora del programa de control comprensivo del Centro Comprensivo de Cáncer. Saludos Marta. Saludos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. También nos acompaña la señora María Cristi, ella es vicepresidenta de control de cáncer y servicio al paciente de la Sociedad Americana contra el Cáncer. ¿Cómo estás María? Muy bien. Y tenemos a la doctora Vivian Colón, que es catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública e investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer. Saludos Vivian. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña la señora Lilian Rodríguez, ella es fundadora y principal oficial de Voces, la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Grenda, aquí para ayudar en lo que se pueda. Así mismo, y hay mucho, hay mucho que se puede hacer y es fabuloso. Así que gracias a todas por su disposición. Quisiera comenzar con la doctora Colón para establecer las bases. Se ha divulgado tanta información sobre este virus, sobre las herramientas que tenemos para prevenirlo, sin embargo, persiste la confusión. Yo creo que es que en la medida en que van naciendo personas y padres se enfrentan a distintas etapas del desarrollo, es como si entraran entonces a esta arena en la que se comienza a hablar sobre el virus de papiloma humano. Si nos pudiera resumir en términos generales, ¿qué es el virus de papiloma humano? ¿Cuántos tipos de virus existen? ¿Y cuáles de esos tipos son los que están asociados a cáncer? Perfecto. El virus del papiloma humano, exacto, es un grupo de más de 150 virus. Así que estamos hablando de más de 150 virus que se dividen en dos principales grupos. Hay unos grupos que son llamados de bajo riesgo, que principalmente se expresan en verrugas genitales. Y hay unos grupos, principalmente un tipo 16 y 18, esos tipos se les llama de alto riesgo. ¿Por qué alto riesgo? Porque están fuertemente vinculados con cáncer, incluyendo cáncer de cuello uterino, cáncer ginecológico, cáncer de cuello uterino que también se le conoce como cáncer cervical, cáncer de vulva y vagina en mujeres, cáncer de pene en hombres, cáncer de ano, boca y garganta, tanto en hombres como en mujeres. Así que son una serie de tipos de virus que están asociados a cáncer. Doctora, cuando hablamos del virus del papiloma humano, cuando uno hace una búsqueda, lo primero que aparece es que se trata del virus o de la enfermedad de transmisión sexual más común. ¿Hay otras formas en las que se puede adquirir? El virus, estos cánceres asociados a VPH, y esto es bien interesante porque en términos de investigación y de epidemiología, se habla de factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, para cáncer? Pero en cáncer cervical y estos cánceres asociados, esto es un agente causal que para el desarrollo de cáncer de cuello uterino es un agente necesario el tener, haberte infectado con virus del papiloma humano y que ese virus haya sido persistente por muchos años en tu cuerpo y este tipo de altos riesgos se mantengan y persistan en tu cuerpo y pueden desarrollar este tipo de cáncer. Ok, pero ¿hay alguna, más allá de la actividad sexual, del contacto sexual, ¿hay otra forma en la que se puede adquirir el virus? Es el tener el virus, hay obviamente otros factores que están asociados con las prácticas sexuales, haber iniciado a tempranedad tus prácticas sexuales, pero yo creo que lo más importante en términos de cuáles son los factores de riesgo que más inciden en el desarrollo de cáncer cervical, sin lugar a dudas, es la exposición con el virus de alto riesgo de cáncer de HPV. Se ha documentado, se documenta en Puerto Rico, estadísticas sobre los tipos de cáncer asociados al virus del papiloma humano. Sí, nosotros, gracias a los datos y al trabajo intenso de nuestro personal en el registro central de cáncer, ellos se encargan de documentar todos estos tipos de cáncer para ver la carga de este tipo de enfermedad en Puerto Rico. Y como te dije, el BPH está asociado no solamente con cáncer cervical, que esto también puede ser, ¿verdad?, una impresión que solamente es este cáncer. Hay otra serie de cáncer, cáncer de vulvivagina, de pene en hombres y de cáncer de ano, tanto en hombres como en mujeres. Datos, para darte unas estadísticas que para mí son bien importantes porque reflejan todavía, aunque llevamos a cabo, todas las que estamos aquí, un grupo inmenso de personas, ¿verdad?, en Puerto Rico, esfuerzos educativos y de servicio en Puerto Rico, todavía hay mucho trabajo que recorrer. En términos de cáncer cervical, por ejemplo, a pesar de que este tipo de cáncer se puede prevenir gracias a la vacunación, y de eso comenzamos hablando, ¿verdad?, pruebas de detección, hacerse el PAP regularmente y seguimiento, en Puerto Rico los datos del registro del 2012 al 2016 se observa un aumento, un crecimiento significativo de 2% en este tipo de cáncer. O sea, que se está aumentando los números nuevos, los casos nuevos de cáncer cervical en Puerto Rico. Según datos del registro también, se diagnosticaron 1,214 mujeres con un diagnóstico de cáncer cervical en Puerto Rico, un cáncer que puede ser prevenido. Y cuando también tú miras, en términos epidemiológicos, uno siempre mira cómo Puerto Rico se comporta, por ejemplo, con Estados Unidos, y Puerto Rico tiene las tasas de incidencia más altas de todos los estados y jurisdicciones. La tasa de incidencia de Puerto Rico es 12.6 casos por cada 100.000, y en Estados Unidos es de 7.4 por cada 100.000. O sea, existen unas disparidades, se observan unas disparidades, una alta carga epidemiológica de cáncer cervical, y como les dije, no es solamente cáncer cervical, cáncer de ano, que algunos pueden considerar que es un cáncer raro. En Puerto Rico, la incidencia de cáncer anal aumentó 2.3 casos en hombres, por ciento en hombres, y 1.9 en mujeres. Este cáncer tiene una particularidad porque su expresión es mayor en poblaciones de alto riesgo como población viviendo con VIH. Y nosotros reconocemos que también aquí en Puerto Rico, pues, nosotros tenemos también una carga bien alta de lo que es infección de VIH, así que esta expresión de cáncer anal en pacientes viviendo con VIH es alta, y a diferencia de cáncer cervical, que ya existen unas pruebas de cendimiento clínicas estandarizadas y establecidas, para cáncer anal todavía, aunque se están haciendo estudios clínicos para llegar a una determinación, no hay pruebas de cendimiento establecidas al momento. Entiendo. Bueno, para darte dos observaciones de cáncer de pene, cáncer de pene en Puerto Rico es el riesgo, el número de riesgo es mayor, dos veces mayor que comparado con otros hombres de cualquier raza y cualquier etnia en Estados Unidos. Y hablando de disparidades también en términos de cáncer de pene, aquí la incidencia y los casos de cáncer de pene son mayores en personas, en hombres, que tienen un grado educativo menor. O sea, que se ve también la importancia de desarrollar esta campaña de cáncer asociado a VIH en hombres, particularmente en esta población, para que entiendan el riesgo que ellos pueden tener en relación al cáncer de pene. Y cáncer de ano, finalmente, es el quinto caso, el quinto cáncer más diagnosticado en hombres, y es la séptima causa de muerte en hombres. Así que son cánceres que todavía muestran una carga epidemiológica bastante significativa, en algunos se ve una tendencia ascendente, y en todos la vacunación puede prevenir este tipo de malignidad. Ok, excelente. Gracias por esos datos y esa introducción, eso sienta a las bases, ¿verdad?, para que sigamos conversando sobre la importancia de la vacunación y lo que las vacunas pueden hacer para disminuir estas estadísticas. Pero antes, quiero continuar la conversación y luego regreso con usted, doctora Colón, con Marta Sánchez, para conocer un poco la experiencia desde el Centro Comprensivo de Cáncer, o sea, ¿con cuánta frecuencia manejan cáncer, tipos de cáncer asociados al virus de papiloma humano? Bueno, Grenda, es importante mencionar que el Centro Comprensivo de Cáncer maneja, ¿verdad?, diagnóstico, presión, detección temprana de cáncer. Nosotros básicamente dedicamos nuestros esfuerzos a través del Programa de Control Comprensivo de Cáncer a tres áreas prioritarias. Una área es la de prevención, donde básicamente las vacunas son claves, como acaba de decir la doctora Colón, la vacuna es clave para la prevención. Otro de los factores que nosotros también trabajamos es la detección temprana. Luego de eso, también trabajamos mucho con aquel sobreviviente, con aquel paciente que ya ha recibido un diagnóstico, y que se convierte desde ese día uno que recibe ese diagnóstico en un sobreviviente de cáncer. Y también desde el Centro Comprensivo de Cáncer, en colaboración con otras organizaciones comunitarias, trabajamos, obviamente, en los cambios en política pública, porque sabemos que aquellos cambios en política pública van a ser los que nos van a llevar a poder lograr que avancemos en métodos y en estrategias que antes posiblemente eran impensables de poder implementar. Yo sé si pudiera compartirnos un poco sobre quizás testimonios de esas personas con las que ustedes asisten y con las que intervienen. Si son personas que no se vacunaron, si no se vacunaron porque desconocían, o tal vez les advirtieron hace años que había una vacuna que podía ayudarles a prevenir esta situación, pero ¿lo descartaron? La realidad es que hay una gama, ¿verdad?, de gente que asiste al Centro Comprensivo de Cáncer. Desde la perspectiva del programa de control comprensivo de cáncer, que es el que yo dirijo y para el cual trabajo, recibimos un sinnúmero de personas, ¿verdad?, con muchas características diferentes. Siempre llega mucho la interrogante de los padres de si debo vacunar o no debo vacunar. Y esa yo creo que es la clave y yo creo que a eso es lo que nosotros nos movemos. Aquel que había recibido ya un diagnóstico de cáncer, existen muchas dudas, como me contagié, si me contagié, quién me contagió, cuánto tiempo pude tener este cáncer, ¿verdad?, desarrollándose en mi organismo. Estábamos hablando hace un ratito de que el cáncer tradicionalmente es un cáncer del envejecimiento, mientras que cuando tenemos un elemento como un virus, podemos ver diagnósticos más tempranos en la vida de una persona. Así que es muy importante reconocer que cuando una persona se acerca al Centro Comprensivo de Cáncer, al programa, lo primero que orientamos es que existe una vacuna, que existen vacunas que hoy en día podemos prevenir el cáncer y que eso es un gran avance. Otra de las cosas que los orientamos es que nunca es tarde para esa vacuna, pero que sí hay un momento indicado que como padres, ¿verdad?, o como familiares de esos jóvenes debemos orientar. Y es el momento cuando todavía no se han expuesto a un comportamiento sexual. Sin embargo, la vacuna, como se agrega, ha aumentado su edad para ser utilizada. Así que no descarta, como dijo la doctora Vivian Colón, que pacientes de alto riesgo, pacientes con poblaciones especiales, pacientes que viven con otras condiciones, que posiblemente ya han estado expuestos al virus, pero a lo mejor no es el oncogénico, no es el que causa cáncer, también los invitemos a vacunarse y a utilizar esa estrategia que sabemos que es en la vida. Por supuesto, exacto, porque uno no sabe, ¿cómo uno sabe cuál es el tipo de virus que adquiere? Antes de profundizar en la vacunación, quiero pasar entonces con María Cristi, porque desde la Sociedad Americana contra el Cáncer, pues naturalmente también complementan el trabajo que hace el Centro Comprensivo de Cáncer. Desde el Centro, desde una perspectiva más médica, científica, saludrista, y supongo que desde la sociedad, quizás cubre el aspecto más social y humano, y cómo se altera la vida de las personas luego de un diagnóstico. Gracias, Grenda, y perdona que ahorita lo tenía en mute, así que te saludo a ti y saludo al público. La Sociedad Americana contra el Cáncer, a nivel nacional, es, yo te diría que el ente que está uniendo a todos los distintos socios en la lucha a nivel no solamente nacional, sino mundial, para eliminar los cánceres asociados a BPH. Y nosotros tenemos esto como prioridad de control de cáncer nacional. Y se está trabajando en todos los niveles, se está trabajando en niveles locales, se está trabajando a nivel de Estados Unidos de Nación, y hay una campaña inmensa trabajando a nivel global con países que tienen alto riesgo, por ejemplo, en Suramé, en Latinoamérica y en África. Nosotros entendemos, la Sociedad Americana contra el Cáncer tiene como misión promover la vacunación de HPV como método de prevención de cáncer. O sea, todo el mundo sueña con tener una vacuna que prevenga el cáncer. Así de sencillo. Y eso existe. Nuestro mensaje es, ya nosotros tenemos una vacuna que previene el cáncer, que previene seis tipos de cáncer, previene el 91% de todos los cánceres cervicales, y tenemos que mencionar, cuando estamos hablando de cánceres asociados a BPH, el cáncer orofaringe. El cáncer orofaringe es un problema que está en aumento, es un cáncer que la incidencia va en aumento, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. La incidencia del cáncer orofaringe en Puerto Rico es bastante alta, está dentro de los 10 cánceres de mayor incidencia en hombres. Y es un cáncer que prácticamente el 70% de los cánceres está asociado al BPH. O sea, que no es solamente cáncer cervical en mujeres, varina y vulva. Correcto. Y en hombres tenemos que pensar en peneano y orofaringe. O sea, que tenemos que ir cambiando esa mentalidad de que el cáncer es un problema cervical, es un cáncer en mujeres. No. Es un cáncer que afecta a todo el mundo. Y nosotros desde la sociedad, pues, tenemos la posibilidad, siendo una organización de base comunitaria con miles de voluntarios, que cubrimos toda la isla, pues, de llevar ese mensaje educativo, la de prevención. Además, también tenemos la parte de servicio a pacientes donde le damos ayuda económica cuando los pacientes, pues, están en tratamiento. Y nosotros trabajamos en colaboración con todas las entidades que aquí están presentes. Nosotros somos colaboradores y parte de voces. En las campañas tratamos de trabajarlo en conjunto. Colaboramos con el Centro Comprensivo de Cáncer, con su programa de detección de cáncer cervical y de seno, y muchas otras... O sea, que esto se trabaja desde una coalición, y eso es lo que se está promoviendo a nivel nacional, que todos los estados tengan una coalición fuerte con todos los componentes que se necesitan, la academia, que vivian, el Centro Comprensivo, que también es academia, todos los componentes necesarios para poder llevar este mensaje. Y te tengo que decir que Puerto Rico es la estrella en eso a nivel nacional. Tenemos una de las coaliciones más fuertes, y nuestros números de vacunación, como te va a decir Lili, pues te lo va a reafirmar. Es que bueno, excelente. Gracias María Cristi por esta introducción. Precisamente ahora hay que pasar el balón a Lilian Rodríguez, ya que hablaste de coaliciones y voces. Es precisamente una coalición promoviendo la inmunización. Lilian, ¿cómo está la isla en términos del porcentaje de vacunas para prevenir el virus de papiloma humano? Pues mira, Grenda, nosotros estamos bien satisfechos, pero como bien dijo la doctora Colón, todavía hay camino por recorrer. Puerto Rico ostenta, ¿verdad?, entre los primeros cuatro lugares de la Nación Americana en la primera dosis. Muy bien dijiste ahorita, muy bien dijiste ahorita, ¿verdad?, que esa primera dosis es un requisito escolar desde el año pasado. Sin embargo, nosotros llevamos trabajando con este tema, como bien dice Mari Cristi, de manera coalicionada. Nosotros somos aproximadamente, hoy en día, casi 100 componentes dentro de la sociedad puertorriqueña que estamos luchando por un Puerto Rico libre de cáncer asociado al BPH. Y esto es una meta que se ha establecido el Centro Comprensivo de Cáncer y nosotros, todas las organizaciones, nos hemos acogido a ella. Así que Puerto Rico en esa primera dosis tiene sobre un 92%, y en la segunda dosis, ¿verdad?, y es importante aclararlo, estamos como en un 57%, y nosotros nos hemos puesto como meta. Yo le llamo la meta 80-20-20, que es tratar de llegar a ese 80% en esa segunda dosis, en lo que nos queda del año. Obviamente, tenemos grandes retos, entre ellos, pues, la pandemia, obviamente, que ha afectado todas las vacunas, no solamente la vacuna de BPH, y esto lo hemos conversado tú y yo en otras ocasiones, también, pues, en las escuelas virtuales, donde los padres a lo mejor piensan que no tienen que cumplir con los requisitos escolares, y hemos establecido claramente que sí, que hay que cumplir, y realmente no es como siempre hemos hablado, las vacunas no son para ir a la escuela, las vacunas son para prevenir enfermedades, para prevenir enfermedades, y el hecho de que se requieran para la escuela es una estrategia de salud pública que utilizan los países para mantener, ¿verdad?, una estructura dentro de lo que es la salud pública como tal. Lilia, disculpa, mencionaste dos dosis, pero hay instancias en las que son tres. Ahora vamos a eso, o sea, si usted tiene una niña o un niño que está entre los 11 y 14 años, debe recibir dos dosis, y si usted tiene un niño de 15 de años en adelante, le corresponden tres dosis. Y es importante, algo que mencionaste ahorita, y es que la carta circular del Departamento de Educación dice, al menos la primera dosis, pero la segunda línea dice completar la serie de dosis. ¿Por qué? Porque de nada nos vale que nuestras niñas y nuestros niños tengan esa primera dosis, porque con una dosis no estamos completamente protegidos contra el virus del papiloma humano, por ende, eventualmente contra el cáncer. Así que es importante que mamá y papá cumplan con el itinerario establecido. Si son dos dosis, en menos de un año debe de haberse administrado las dos dosis, y si son tres dosis, pues tiene un intervalo un poquito diferente. Así que el llamado desde la coalición de vacunación, el Centro Comprensivo de Cáncer, la Sociedad Americana contra el Cáncer, y los pediatras, y los ginecólogos, el llamado es a que la vacunación se tiene que completar la serie para que su hija o su hijo estén listos para batallar contra el virus del papiloma humano el día que les toque exponerse a ello. Ok, quiero ir brevemente con la doctora Colón para aclarar algunas cosas. ¿Por qué la diferencia? Porque a partir de los 15 son tres dosis. ¿Sistema inmunológico distinto? Sí, estudios han determinado que dos dosis garantizan la inmunidad necesaria contra el virus. Y eso también formó parte, esa decisión se tomó en octubre del 2016, cuando ellos ya vieron una serie de ensayos clínicos en donde vieron la eficacia y la efectividad de dos dosis para ese grupo de edad. Y ellos se tomó entonces la decisión que para los niños hasta 14 años, dos dosis mostró ser eficientes y eficaz para desarrollar inmunidad necesaria contra el virus. Pero a partir de los 15 es porque el sistema inmunológico es distinto o porque aumenta la probabilidad de que inicie actividad sexual y se exponga el virus. Es cuestión del sistema inmunitario necesita ese refuerzo adicional, esa dosis adicional para completar esa inmunidad necesaria contra el virus. Quiero aquí, no quiero que se me escape el puntualizar la importancia de que si son dos dosis nos dijo Lilian que deben ser las dos administradas en un periodo de un año. ¿Qué pasa si se me olvida y dejo pasar año y medio? ¿Qué ocurre, doctora o Lilian, cualquiera? Ya en este punto. No sé si Vivian lo quiere contestar, ¿verdad, doctora? Lilian, pero este, puedes contestar o Marta, este, cualquiera de las dosis. Bueno, en realidad no hay un estudio que determine que se afecta el lograr la inmunidad si se atrasa un poco la vacunación. Un poco. Un poco, seis meses, siete meses, como tal, pero, ¿verdad? Si nos dejamos llevar, ¿verdad? Por la orden, por el itinerario, voy a recibir mi vacuna, por ejemplo, si la recibí la primera dosis ahora en agosto para el regreso a la escuela, en el próximo agosto ya yo tendría que tener mi segunda dosis administrada para presentar la evidencia a la escuela. Y fíjate que, si te das cuenta, pues son estrategias para cumplir con los itinerarios. Ok. Es decir, son tres dosis, pues entonces se recibe la primera, a los dos meses de la primera se recibe la segunda y a los seis meses, máximo un año, debes de recibir la tercera y completaste la serie de dosis y hasta el momento, ¿verdad? El CSE no ha recomendado un refuerzo sobre esta vacuna y tengo que decir no ha recomendado porque hasta ahora, ¿verdad? El perfil de efectividad que está teniendo la vacuna ha demostrado que a pesar de que ya la vacuna lleva sobre 11 años disponible, pues todavía sigue siendo sumamente efectiva. Así que... Ahí, déjenme pasar brevemente porque la doctora este Colón había mencionado, tengo tantas preguntas para todas, pero la doctora mencionó en su introducción como una diferencia entre recomendación versus requisito. Sí, y eso, nuevamente, hay muchos padres que tienen esa confusión y cómo, ¿verdad? Y cómo operar o responder ante ambos escenarios. Recomendación es parte de la observación de estudios clínicos basados en evidencia por años, como dice Lili, lleva más de 10 años estos estudios que han logrado determinar que es eficaz, que es segura. Que ahora, desde el 2016, quedó dosis para este grupo de edad, pues permite la inmunosicidad necesaria para mantener el virus. Y eso son decisiones que bajan desde el Centro de Control de Enfermedades y esta asociación de inmunización que revisa todos estos datos y toma estas decisiones. El requisito ya viene en nuestro caso del Departamento de Salud de Puerto Rico por parte de la ley 25 que entiendo que Lili habló brevemente sobre eso y con parte de esta evidencia, la evidencia que viene de Estados Unidos, del grupo asesor, más la evidencia que presentamos al principio esta evidencia de Puerto Rico donde se ve esta carga epidemiológica, donde se ve esta alta incidencia en estos grupos, se tomó la determinación de entonces en mayo que en agosto del 2018 la vacuna del BPH entra entonces como la vacuna de las vacunas necesarias para la entrada del curso escolar. ¿Puede hablar de esto también? Nosotros tenemos esto es una gran historia de salud pública, de esfuerzos de coaliciones, de cómo la investigación alimentó coaliciones y cómo las coaliciones nos ayudaron a nosotros a llevar la voz sobre los datos para tomar decisiones de política pública que fueran tangibles y fueran medibles y esto entonces ha llevado pues a la decisión de esta recomendación de escolar que ahora no solamente se mueva hace 12 años sino se extiende hasta los 16 años queremos cubrir todo ese cohorte de niños para que tengan la protección porque reconocemos que en COVID van a haber retrasos y Lili nos presentó un paper fabuloso que habla de una reducción significativa de dosis de vacunación de BPH en este periodo de COVID por razones obvias y hay un mensaje que yo entiendo que queremos llevar como parte de esta entrevista es asegurarnos que tu niño o tu joven esté al día con la vacunación la importancia de este tipo de vacunas para prevenir el cáncer y que tomar el tiempo y buscar esa oportunidad para vacunarlos y prevenir entonces este tipo de malignidades a largo plazo entonces desde el 2018 es requisito por ley es requisito administrarla de todos modos y aquí quiero escucharlas a todas esta es la pregunta que se hace frecuentemente y es la más controvertible muchos padres y madres plantean pero cómo es que yo le voy a administrar esta vacuna a mi niño o mi niña a los 11 años a los 10 a los 9 años si le falta mucho para iniciar su actividad sexual así que quisiera yo sé que la respuesta puede ser amplia y todas pueden contribuir a ella mira déjame comentarte algo aquí lo más importante que los padres tienen que saber que los proveedores de vacunas los pediatras centros de vacunación tienen que hablarle a los padres es que en la edad ideal para que estos niños se pongan la vacuna por la respuesta inmunológica como dijo la doctora donde mejor y más fuerte respuesta inmunológica van a producir para sus años futuros cuando sean adultos es si se pone a esa edad mientras más tiempo pasa menos es la respuesta inmunológica esa es la razón primordial de por qué se tiene que poner a esta edad porque todavía no han tenido contacto obviamente y porque la respuesta inmunológica de esa vacuna va a ser la ideal si esperamos a los 13 14 15 según mayor sean los niños menos es la respuesta inmunológica y eso está comprobado por todos los estudios que han hecho en todas las instituciones que trabajan con esto Marta creo que quería añadir algo yo aparte de añadir lo que acaba de decir Mary Christie yo creo que la contestación básica es cuando tu niño nace le ponen la vacuna para hepatitis nunca nosotros como padres vamos a pensar que nuestros hijos se van a contagiar de hepatitis sin embargo le ponemos la vacuna de hepatitis a nuestros hijos ¿verdad? y es parte del tratamiento médico de la dosis de vacunación que debe recibir ese niño así que si yo tengo una vacuna que como hemos dicho hasta estos momentos previene cáncer y yo le puedo regalar a esos a mis hijos a mis nietos a mis familiares esa ventaja ¿por qué no hacerla? la vacuna es segura la vacuna es efectiva y la vacuna sabemos hasta estos momentos que puede prevenir ya no es el cáncer cervical son seis tipos de cáncer así que tenemos algo que está ahí que no causa ningún daño ni al niño ni a nadie y que obviamente lo protege sobre cáncer así que yo creo que esa es la contestación básica le ponemos la vacuna de hepatitis tal vez ni lo pensamos y le ponemos poner la vacuna de HPV es segura es efectiva y puede salvar la vida que bien que bueno lo que acabas de decir Marta me lleva a otra otra inquietud que he escuchado en padres y madres en el sentido de si le tengo que administrar la vacuna temprano a temprana edad esa es la recomendación eso quiere decir que de ser de estar expuesto al virus a mi hijo le puede dar cáncer en la preadolescencia o en la adolescencia es que se asocia la edad en la que se recomienda administrar la vacuna con la edad o etapa en la vida en la que se pudiera manifestar el cáncer asociado al virus de papiloma humano no sé si aquí la doctora Colón quisiera abordar eso es cuestión de la vacunación es cuestión de prevención primaria uno tiene que evitar la exposición al virus y este virus como dijimos al principio es bien común ocho de cada diez personas en algún momento van a estar expuestos al virus y el momento idóneo y por eso la recomendación es hacerlo de 11 a 12 años es infección o sea este es uno de los pocos cánceres aunque hay otros otros cánceres podemos hablar de eso luego un virus asociado con cáncer a largo plazo el cáncer se manifiesta como todos los cáncer en la mayoría de los casos tiene un largo periodo de latencia que significa eso que toma mucho tiempo décadas en expresarse ya ahí es muy muy tarde prevención primaria tú quieres atacar el factor de riesgo más importante que es el virus del papiloma humano que se expresa y para y para trabajarlo hay que atacarlo antes del contacto sexual los 11 a los 12 años es el momento ideal por razones clínicas por razones inmunológicas y por razones de prevención primaria porque hay que evitar la exposición al virus para que esta vacuna sea efectiva y lograr la reducción de todos estos tipos de cáncer tanto en niñas como en niños también por lo que hablamos ahorita más allá de cáncer cervical hay muchos cáncer y que en Puerto Rico se están expresando se están viendo las tasas en aumento que tienen un beneficio a nivel poblacional bien significativo y lo que queremos también una de las cosas que queremos documentar es que todos estos cáncer por estos mensajes que estamos llevando y por la data que estamos documentando esperamos ver si este mensaje es efectivo si los padres entienden la importancia de la vacuna como prevención de cáncer se va a ver en décadas una reducción de estos cánceres asociados a BPH gracias a los esfuerzos en vacunación excelente yo le quería añadir a lo que ha traído la doctora que es importante la forma en que yo lo veo yo vacuné a mi hija y ahora voy a vacunar a mi nieta que acaba de cumplir sus 12 años y realmente yo lo veo como un regalo de amor de un regalo de amor porque algún día mi hija o mi nieta van a estar activas sexualmente ya sea cuando sean adultas si se quieren conservar hasta su pareja o ya sea si lo deciden antes o ya sea por accidentes que suceden por no decir cosas negativas pero ya yo ya yo le aseguré a mi hija y a mi nieta que están protegidas contra 6 cánceres distintos que son asociados al virus del papiloma humano y como muy bien lo dijo la doctora Colón 8 de cada 10 personas se van a ver respuestas al virus así que estamos hablando del 80% de la población muchos lo van a eliminar de manera natural pero muchos se van a quedar de manera persistente en nuestro cuerpo y verdad para que las mujeres lo puedan asociar un poquito más allá que los hombres porque no existen pruebas específicas para los varones cada vez que nos hacen la prueba del pap y nos dicen mira tienes que regresar porque te salieron dos crucecitas y necesito chequear de nuevo pues ya estás a lo mejor en una célula porque no sé existen pruebas hoy en día tan específicas contra BPH que te dicen sabes que ya tuviste respuesta al 18 ya tuviste respuesta al 16 y puedes trabajar con esas células afectadas por el virus pero si eso persiste y persiste entonces ya tú empiezas a tener unas laceraciones y los impactos que esto tiene en la salud física emocional y económica que es lo que estamos viendo con COVID-19 pues entonces a largo plazo es algo que como salud pública los países dicen espérate espérate si yo puedo prevenir y puedo evitarle las lesiones cancerosas a las mujeres y a los hombres en las diferentes áreas y puedo ahorrar millones de dólares en gastos pues prefiero invertirlo en la prevención y hacia eso lo que nos queremos mover esas pruebas específicas Lilian se administran a mujeres si tú tienes prueba de BPH la prueba de PAP que la vas a hacer en la mujer y la prueba de BPH que está legal está aprobada por la FDA para hacer pruebas en la mujer pero hay especialistas como los como los los proctólogos o los o los urólogos que a lo mejor pueden utilizar fuera off-label como le decimos estas pruebas para determinar el BPH en hombres claro está aprobado para eso pero ante no tener nada pues muchas veces los especialistas dicen espérate yo estoy viendo aquí unas laceraciones que no me gustan tal que sea BPH y ellos buscan diferentes mecanismos pero no es rutinario como en el caso de la mujer en el caso de la mujer gracias a las pruebas del PAP y a la cultura de hacernos esta prueba todos los años y ahora con las nuevas guías es un poquito menos que anualmente pues entonces podemos identificarlo podemos identificar el cáncer cervical o las células precancerosas antes de que haya un caso pero muchas veces las mujeres no escuchamos nuestro cuerpo ¿verdad? y empezamos a ver ciertas cositas más sangrados esto y lo otro y no le damos la importancia que le deberíamos de dar y ya a veces es un poquito tarde y de hecho podemos compartir la historia de alguien que nos ha marcado la vida de todos en la vida de Raisa que a sus 32 años muere de un cáncer cervical porque es un cáncer silente que no da síntomas que a lo mejor tú notas un sangrado y tú dices pues no importa eso es algo normal no es normal pero cuando vienes a ver es demasiado tarde así que fíjate que ahorita tú hablabas de la edad y Raisa murió a los 32 años y hemos visto casos de otras mujeres que no se llaman Raisa que han muerto mucho más temprano que Raisa así que sí es un cáncer que como bien dice Marta es asociado a un virus por ende no necesariamente es atado a la edad y ahorita te comentaba ¿verdad? para cerrar que el virus puedes adquirirlo a los 18 o 20 años y tal vez no manifestarse hasta que tú tengas 30 35 años y dices ¿de dónde? ¿de dónde lo tuve? ¿de dónde se me pegó? personas que han tenido una sola pareja una sola pareja y eventualmente se contagian por las razones que sean tú tienes control de lo que tú haces en tu relación ya hablando de las adultas pero tú no tienes control de las relaciones que ha tenido tu pareja antes de estar contigo así que nosotros también nos vemos a veces dialogando con personas que en su etapa adulta están contagiadas ya sea porque tienen BPH o ya sea porque tienen un diagnóstico de cáncer y tenemos que estar también bregando con los aspectos psicológicos de lo que esto puede tener porque no es lo mismo que a ti te digan mira tienes una masita en el seno que no hay manera de que nadie te lo haya pegado a que tú tengas un cáncer asociado al virus del papiloma todos estos impactos vamos a tener cuando nosotros logremos los niveles de vacunación como lo vamos a bajar como vamos a lograr eventualmente mirar y decir wow Puerto Rico pudo trabajar con los niveles de vacunación por ejemplo bajo la incidencia de cánceres asociados al virus del papiloma ojalá que así sea y pronto se mencionó en la conversación en la discusión que el virus se puede manifestar en lesiones y verrugas en el cuerpo si una persona detecta esto o sea cuál es la recomendación qué debe hacer estas lesiones o verrugas eventualmente pueden ser cancerosas bueno las de bajo riesgo se expresan particularmente en verrugas genitales la probabilidad de que sean cancerosas es baja pero todas esas expresiones tienen obviamente que ser evaluadas por la ginecóloga y ahí viene la importancia de la adherencia estamos hablando estamos hablando de prevención aquí de la vacunación 12 años ideal para tener a estos jóvenes preparados para protección de cáncer en un futuro pero también está la importancia de prevención a través de seguir viendo al pap esto no exime de este tipo de seguimiento y de adherencia con tu médico para hacerte el pap y esos tienen unos tratamientos específicos para el pap y hay unos tratamientos específicos para lesiones asociadas previas precursoras a cáncer cervical si estamos hablando de cáncer cervical para cáncer anal también es importante es importante reconocer que la vacunación no exhibe de realizarse y continuar este tipo de encendimiento en mujeres ok muchas personas si Marta yo solamente quería decir que la vacuna también previene las derrubas genitales así que conociendo eso también tenemos que apelar a la población masculina es importante que las mujeres nos hagamos el papá Nicolau que las mujeres nos hagamos tal vez el cotesting la prueba de BPH pero también que ese hombre si detecta en su área genital pene etcétera acuda a su médico pueden ser derrubas genitales que son tratables y que obviamente con la vacunación también pudieran prevenirse Marta y si puedo añadir a eso también vuelvo otra vez el cáncer de orofarin es un cáncer que lo va a identificar o el paciente mismo cuando se siente alguna lesión pero muchos de estos cáncer son en la parte de la lengua un dolor una molestia al tragar un sangrado que de momento una ronquera que no es usual tiene que estar bien pendiente y el dentista cuando vaya a su dentista regularmente debe de decirle mira yo estoy sintiendo algo extraño porque o sea tienen que estar pendientes al no haber una prueba de cernimiento como lo hay para mujeres que es el papi el cotesting con HPV pues cualquier lesión que surja en cualquiera de las áreas donde hemos hablado anteriormente en los hombres ano, pene y orofaringe pues tienen que estar pendientes ellos mismos y rapidito ir a quedarse con su médico ¿Puede un adulto vacunarse hasta qué edad pudiera resultar efectiva la vacuna? Bueno yo las guías nuevas que salieron recientemente de la sociedad americana contra el cáncer en conjunto con el grupo que determinan estas guías a nivel nacional están hablando de hasta los 26 años se había hablado en un momento dado de hasta los 45 años sí pero la sociedad no está como te digo promoviendo que se espere tan tarde sí me imagino que hay otras razones y otros pacientes y otras distintas situaciones específicas donde se puede decir que es necesario vacunar a una persona después de los 26 creo que es importante diferenciar entre lo que es la aprobación de la FDA a lo que son las guías que establece la sociedad americana contra el cáncer y los grupos de HPV la aprobación de la vacuna es desde los 9 y ahora hasta los 45 ¿verdad? así que pero muy bien trae Mary Christy ¿verdad? que nosotros insistimos en que la recomendación es que la vacuna se siga administrando mientras más temprano porque los estudios han demostrado que mientras más expuesto al virus ha estado la persona la efectividad de la vacuna puede ir bajando así que por ende la recomendación nuestra es que sigamos a temprana edad sin embargo también es importante Grenda mencionar la parte de cobertura por ejemplo en Puerto Rico nosotros hemos logrado también de manera coalicionada primero que nada que todos los planes médicos cubran esta vacuna tanto tanto lo privado como el programa Vaccine for Children el programa Vaccine for Children de esta vacuna gratuita para todos las niñas y los niños desde los 11 años hasta los 18 o yo le digo 19 menos 1 si usted el día antes de cumplir los 19 años va y se pone la vacuna se la tienen que dar de manera gratuita porque los planes médicos privados cubren esta vacuna la mayoría de ellos hasta los 26 así que por ende nosotros queremos capitalizar y aprovechar que si nosotros tenemos un programa federal donde está la mayoría de nuestros niños casi un 60% que aprovechemos porque esto es una vacuna costosa el dinero no debe ser una excusa el que no me cuesta y no tengo el dinero eso no es excusa y si su plan no le cubriera la vacuna porque hay ¿verdad? hay pocos todavía planes que caen lo que le llamamos el Grandfather Club pues entonces también cualifican para la vacuna de Vaccine for Children porque es una vacuna que te cubre el niño de Medicaid ¿verdad? que está bajo Medicaid o Vital o niños y jóvenes que es lo que le llamamos bajo asegurado o Under Insurance que es como lo conocemos en la industria así que no hay excusas no hay excusas la única excusa que hay que quitarse los papás es que esto es un regalo de vida para sus hijos que previene cáncer así es como yo lo veo así es como lo veo excelente importante destacar ese punto porque a veces esa es una inquietud y aunque lo mencionó la doctora Colón hace un rato creo que es importante subrayarlo ¿se ha documentado sí o no efectos secundarios al administrar por administrar esta vacuna? ¿algún tipo de consecuencia en la salud? Efectos secundarios como todo tipo de vacunas se han observado con BPH dolor en el área donde se administra y eso es mínimo efectos mínimos asociados con la vacunación pero yo creo y eso es importante documentarlo y discutirlo nosotros hemos hecho grupos focales en madres de niños que no han comenzado la dosis de BPH o no están en algún tipo de resistencia y lo que uno ha podido ver aquí Glenda es que la vacunación aquí en Puerto Rico de HPV como dijo Lili al principio es bastante alta o sea estamos en uno de los primeros estados y jurisdicciones con esta vacunación sin embargo las estadísticas de cáncer asociados al virus es alto también bueno tenemos que completar tenemos que completar vamos a ver adelante tenemos que completar la dosis estamos en 58% hay tela donde cortar hay mucho trabajo pero gracias a Dios tenemos un buen equipo que está detrás de todo esto ¿qué elementos nosotros como saludistas tenemos que conversar con el público con los padres para que entiendan la importancia de completarla para que esos mitos o miedos se disipen porque la barrera o la resistencia la mayoría de las veces por falta de conocimiento falta de conocimiento sobre por qué tengo que hacer las dos dosis porque es la importancia de hacerlo en este momento ¿qué efectos adversos puede tener? ¿cuán efectiva es? ¿es efectiva? ¿adversos efectos mínimos y la importancia de completar la vacuna para completar ese proceso crear la inmunigensividad y fuerza de la vacuna suficiente para que estos niños tengan una protección de cáncer de cáncer a futuro y como dijo Lili anteriormente entiendo que Martín y Maricristi también ahora para nosotros es un reto mayor porque estamos hablando de una vacuna que tenemos la intención de llevar esa tasa de completación de un 58% un 80% como está mencionando Lili en el contexto de una pandemia pero reconociendo que hay que asegurarte que tu niño está el día en todas estas vacunas y las implicaciones que puede tener en no tenerla a largo plazo en términos de un diagnóstico de cáncer como Maricristi dijo con las implicaciones económicas psicológicas que puede tener es un momento de ponderar estas cosas y tomar una acción proactiva y completar las vacunaciones de los niños Muy bien Antes de repasar dónde podemos vacunar a nuestros niños quisiera volver con Marta quizá para un comentario o una exhortación final esos padres y madres que en esta etapa porque estamos en estos días de regreso a clase y este es el momento de repasar todo si los asuntos de nuestros hijos están al día y dedicamos mucho tiempo a comprarles los materiales para que estudien pero también nos tenemos que ocupar de esto Yo creo que la exhortación que podemos hacer todas las que estamos aquí durante esta conversación es que si eres padre si tienes hijos dentro de ese grupo de edad llévalos a vacunar es fácil como dijo Lili está cubierto por los planes médicos de no estar cubierto hay formas de que se pueda cubrir mientras más temprano este niño se vacune mayor será la inmunidad que desarrolle y sobre todo aquellos que hemos trabajado con pacientes de cáncer que sabemos el diagnóstico la carga como hemos dicho durante esta conversación la carga física emocional económica psicológica no solamente para ese paciente sino para todos los que están a su alrededor porque cuando una persona recibe un diagnóstico obviamente se afecta a todo su entorno los padres que nos escuchan tienen un vehículo para salvar la vida un regalo de vida económico fácil sin efectos secundarios y puede alargar la vida de sus hijos y prevenirlo de que desarrollen un cáncer así que simple y sencillamente si tienen dudas nos llaman al centro comprensivo de cáncer la coalición de vacunación de Puerto Rico continúa su trabajo activo y sabemos que vamos a lograr el 80% de cumplimiento en esa segunda dosis así que los invitamos a todos a que hagan lo que tienen que hacer vacunen a sus hijos ay que bueno gracias Marta por esa exhortación Lilian ¿dónde vacunamos a nuestros chicos? ¿hay vacunación suficiente disponibles para este y para otras vacunas que les toquen? definitivamente el grupo de la coalición ¿verdad? y cuando hablo de la coalición son todas las que están aquí y muchos más hemos creado una página que se llama donde me vacuno.com donde usted puede encontrar el centro de vacunación la farmacia porque hoy en día las farmacias pueden vacunar desde los 12 años en adelante los centros de vacunación privados y oficinas médicas están todos mapeados en un mapa completo de manera interactiva que usted pone dónde usted está ubicado y le dice dónde están los centros de vacunación más cerca a nuestro ahí le dice los teléfonos le dice que ¿verdad? porque esto es un llamado que también queremos hacer saque su cita no estamos atendiendo no estamos atendiendo o no están atendiendo a los pacientes sin cita porque queremos mantener ¿verdad? toda la protección contra el COVID-19 pero la vacunación no se ha detenido es un servicio esencial que necesitamos que continúe así que usted busca el centro si no encuentra información puede llamar a nuestras oficinas y lo podemos ayudar al 787-789 940-08 y el departamento de salud también tiene una página que tiene todos los centros de vacunación del gobierno que se llama vacunaspr.com así que no hay excusa hay cobertura hay acceso estamos listos así que estamos esperando que mamá y papá digan espérate que le falta esta vamos a llevarlo para vacunarlo claro y sé que la sociedad americana contra el cáncer siempre está disponible accesible para orientar con cualquier asunto cualquiera eso es así nosotros nuestro sueño es lograr un mundo libre de cánceres asociados al VIH tenemos la manera de hacerlo como ya lo dije no hay razón ni excusa y pues básicamente ya lo estamos viendo en países donde han comenzado estas vacunaciones y tienen unos porcientos de vacunación bien altos como lo es por ejemplo Australia ya estamos viendo que se están acercando a ese sueño o sea que nosotros en Puerto Rico lo podemos lograr y es diciendo que es una misión que se debe de completar en los próximos años por último doctora Colón una persona llega al centro comprensivo de cáncer a través de un referido de un médico o puede iniciar la comunicación de forma directa para procurar servicio en términos de servicio yo creo que quien mejor puede contestar esa pregunta es Marta porque yo trabajo más con investigaciones correcto es cierto es cierto pero Marta los servicios están abiertos al público en general básicamente como les dije en un principio el centro comprensivo de cáncer ofrece servicios de detección temprana de tratamiento sobrevivencia y calidad de vida así que está abierto a la comunidad en general a cualquiera sea su necesidad que está en las clínicas nos puede llamar al 772-8300 y gustosamente la persona la recepcionista lo va a dirigir a las clínicas que usted requiera o necesite y entonces va a poder recibir el servicio muy bien gracias Marta doctora me imagino es importante aquí reiterar completar completar las dosis porque de ello depende que esas estadísticas de las que nos habló al principio se puedan disminuir si papá mamá asegúrese de la vacunación de su hijo si falta completar algo hagámoslo hagámoslo inmediatamente y Lili nos dejó saber todas esas fuentes de información que están activas que están pendientes busque información de medios como voces como la asociación americana del cáncer como la coalición que Marta dirige que tienen información y se atacan todas las preguntas y si no tenemos los teléfonos y podemos hablar y yo para traer algo que dijo este Maricristi rapidito ese es el sueño de todas nosotras nosotros tenemos una misión bien marcada ya algunos países están hablando de eliminación y de verdad uno se emociona porque el poder hablar de eliminación de un cáncer que ha sido y que ha marcado la vida de tantas mujeres y tantos hombres es algo que nos levanta y nos sigue haciendo trabajar día a día y Australia es uno de esos países que también nos da la información a nosotros de que llevar a cabo coaliciones información educación es bien importante pero tenemos que tener una data bien robusta para documentar esto y que no sea anecdótico yo creo que fue así que la importancia del registro central de cáncer la importancia de los proveedores que cuando vacunan a estos niños vamos al registro y documentamos esta información es muy importante y nos va a ayudar a dejar a saber a nosotros de que todos estos esfuerzos en algún momento llegaron hay un paper que salió de Australia y dice que para el 2028 se van a reportar solamente 4 casos de cáncer cervical en Australia se va a considerar un cáncer raro y para eso nosotros vamos ese es nuestro norte tenemos la data y un grupo de personas en el registro que están documentándolo y esperamos esperamos dar los indicios de esto en un futuro muy cercano yo también confío que sea así siempre que nos proponemos hacer algo lo logramos y Puerto Rico cuenta con excelentes profesionales aquí ustedes son ejemplo de ello así que gracias Marta Sánchez Mari Cristi Lilian Sánchez y doctora Vivian Colón López por compartir toda esta información valiosa yo confío que ciertamente aquí se han atendido todas las dudas que le puedan surgir a padres y madres cuyos niños o incluso tutores de niños que están en estas edades que ya pueden beneficiarse de esta vacuna y así entonces minimizar riesgo de contraer cáncer en un futuro la información buena se comparte así que a los amigos que conectan a través de la revista de medicina y salud pública si necesitan datos adicionales pueden contactar estos recursos pero mientras tanto toda esta conversación se hizo para compartirla gracias a ustedes nuevamente y a los que conectaron por su sintonía será hasta la próxima gracias y a los que conectaron gracias a ustedes